Nombre, Ulrike, apellido, menjo, edad, sexo, femenino, femenino, cuarenta y un años, edad, cuarenta y un años, cuarenta y un años, si, si, estoy casada, estoy casada, si, dos hijas nacidas por parto cesáreo, si, si, separada de mi marido, profesión, periodista, nacionalidad, alemana, alemana. Gracias por ver el video.